Buenos días, Pierina. ¿Nos escucha bien? Muy bien, gracias a Dios y con toda la alegría de estar compartiendo nuevamente con ustedes este panel. Pierina María, ¿desde la capital o desde acá del puerto principal? Desde la capital de la República estoy, dependiendo de la agenda, estoy viajando domingo de noche para no andar con angustias el lunes. Y hoy, pues siendo un día tan importante que iniciamos el juicio político a Pablo Selly, tenía que estar a tiempo. Pero normalmente también puedo hacer agenda en la Casa Legislativa el día lunes, si no que estaban haciendo unos arreglos. Pero en Quito, la carita de Dios, que realmente está como que si estuviera en Guayaquil porque hace un calor que ni suéter se necesita. ¡Ay, perfecto! Bueno, vamos a arrancar por este diálogo junto a mis compañeros acá también, Alberto Quintanis en Rebellino. Alberto, por favor, arranquemos. Saludar a la asambleísta Pierina Correa. Y precisamente en... Hola. ¿Cómo le va? Para ser exactos, en cuarenta y... Ah, no, pues, es que es ocho y treinta, ¿no? Las ocho y treinta han sido precisamente convocados, convocados todos los asambleístas. Se va a dar inicio, lo decíamos muy temprano, ¿no?, al socio político, al excontralor Pablo Selly de la Torre. Básicamente, ¿cómo quedó un tema que estaba pendiente? ¿Va a ser solamente el asambleísta Juan Cristóbal Lloret o va a estar acompañado por alguien más en la interpelación, arquitecta? Alberto, la ley señala que son dos interpelantes, por lo tanto, al interior, me imagino que en reunión de bancada, se resolvió que Juan Cristóbal Lloret, como primer interpelante, continuaba encabezando la dupla y que el día de los será la segunda interpelante. Hoy día empezamos a las ocho y media y el miércoles pasado, que fue la sesión del pleno en la que nos tocó escuchar la lectura de 119 páginas, la postura de cada uno de los nueve integrantes de la comisión respecto de los seis causales que se proponían para iniciar el inicio político, tuvo que llegar al pleno este informe y no el informe de la comisión como tal, porque hubo inobservancia de los plazos para entregar el informe y el pedido de administración del plazo fue puesto de manera extemporánea por el titular de la comisión, Fernando Villavicencio. Ha habido cruces de acusaciones, que si fue la secretaria, que si aquí lo firman, pero en todo caso ya quedó, ya salió a la luz, que fue negligencia, incidencia o a propósito, no lo sabemos, pero en todo caso hay seis causales y hoy arrancamos a las ocho y media con la presentación de los dos interpelantes de Cristóbal Lloret y Viviana Veloz. Y Viviana Veloz, perfecto, eso era el punto de partida. Ahora, ¿qué estrategia, justamente porque ambos pertenecen a la bancada UNED, ¿cuál es la estrategia que se han trazado, que han definido ustedes a efectos de poder llevar adelante esta iniciativa de juicio político? Entiendo que el ex-contralor tendrá hasta tres horas, un máximo de tres horas para precisamente presentar su alegato de defensa, ¿no? Es correcto. A ver, nosotros, para nosotros la mejor estrategia es la verdad, y es lo que vamos a presentar formalmente, que ya lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. ¿Cuál es esa verdad? Para nosotros una de las causales más fuertes y descontroladas, justamente la inaplicabilidad del mandato del 8 de mayo de 2019, por el Consejo de Participación Transitorio, que fue hecho primero de manera extemporánea. Es decir, la creación de este Consejo de Participación Transitorio tenía una función específica y una duración específica, que en varias ocasiones declaró que él incluso estaba por encima de la Constitución de Dios e inclusive de Maradona, que ya es bastante, ¿verdad? Señaló que él podía hacer poco menos que lo que le diera la gana y efectivamente lo hizo. Amplió el plazo de comisión del Consejo Transitorio y dentro de esa extensión ilegal de plazo ratifica a Celi como contralor. Pero vámonos un poquito más atrás. En el año 2017, la creación de personal, desde el número 9-13, presentada en mayo de 25, si no recuerdo mal, a ser efectiva desde el 2 de junio, Celi fue comunicado oficialmente de su remoción a su contralor. Hemos visto cómo muy violentamente le arrancha el documento a la funcionaria que se lo entregaba, lo rompe. Sin embargo, esto es validado con copia certificada, con el reconocimiento formal de firma y la aceptación de los funcionarios respectivos que ese documento es válido, es legal y que fue activo efectivamente. Y es más, con otra acción de personal, 9-13, de la misma fecha es nombrada a la doctora Chamún como contralor subrogante. Entiendo que de parte de Celi, la señora Chamún ha enfrentado un tema legal que creo que no está resuelto hasta la fecha. Pero en todo caso, él no era contralor. Y cuando fue, se arrogó funciones al asumir con la salida de Poli la contraloría ya oficialmente y a hecho y deshecho como ya estamos viendo. Pero aparte de eso, ¿qué sucede? Asumamos que la justificación del Consejo Transitorio fue legal y legítima. Él tenía que haber, por gusto o simpatía, por ley, tenía que haber acudido a la Asamblea Nacional, al Pleno, para posesionarse como contralor, lo que tampoco hizo. Por lo tanto, por lo tanto, que lo vea, nunca fue oficialmente contralor. Por tanto, todo lo que actuó en su calidad de tal, arrogándose esas funciones, es nulo. Luego, esa va a ser nuestra principal alegata. Porque de ahí se desprende la nulidad de todo lo actuado. Ahora, para mí, es más importante lo que voy a decir en este momento. Hay seis causales, incumplimiento de funciones porque no determinó responsabilidades en el caso de Odebrecht, incumplimiento de funciones respecto al proceso en el caso de la contratación de la empresa Daniel Salcedo, cuando Daniel Salcedo ya estaba closado, el tema de la injerencia en la función electoral, en el proceso electoral como tal, y delincuencia organizada. Son las seis causales por las cuales se lo va a juzgar políticamente hoy. Lo que se resuelva, y el consenso de las cinco bancadas, es que debe ser censurado, será derivado con toda la documentación de respaldo a la Fiscalía del Estado para que sume y abone al juicio que se le está llevando por tres causas entre esas, delincuencia organizada y peculado. Ahora. Espérame un segundito, Alberto. Preguntas que me quedan en el aire. Primero, ¿qué pasa con todo lo que hizo durante el tiempo que se arrogó funciones? Es decir, desde junio 2, 2017, a la fecha en que fue detenido. ¿Qué pasa con todos esos casos que trató y el perjuicio que significó para personas y empresas? Segunda pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se origina la detención de él? En base a una denuncia de delincuencia organizada. ¿Partiendo de qué? De las declaraciones de su sobrino y hoy de su hermano también, que se acogen en Estados Unidos, al haber sido sentenciados, se acogen a la cooperación eficaz, que consiste en delatar a otras personas que han integrado el grupo para cometer el delito que se está juzgando, de manera tal que pueda llevar a la imputación, la convicción y la sentencia. Esa es la cooperación eficaz. ¿A cambio de qué? Reducción de penas. ¿Qué hubiera pasado si De La Torre no hubiera sido detenido en Miami cuando intentó ingresar a Estados Unidos con 250 mil dólares cash en la maleta? ¿Qué hubiera pasado? El señor Selly hubiera seguido actuando impunemente hasta ahora con todo lo que ha salido a la vista y mucho más. Tercera pregunta. ¿Qué pasa con el actual pseudo-contralor? Porque es una persona que Selly nombra desde la cárcel, o sea, está detenido y sigue en funciones como supuesto contralor, a su sucesor, y el señor está actuando en calidad de contralor, de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional. ¿Dónde está el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la responsabilidad de los concursos para nombrar y elegir las autoridades de control? Pero en la misma asamblea, cuando nosotros hemos preguntado, la mayoría de los congresistas nos dicen no, o sea, que consideran de que sí está en el marco legal. Eso es lo que no terminamos de entender. Ahora, me pregunto yo, si son dos asambleístas de la bancada de UNES, volvemos al inicio, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, Veloz, quienes van a interpelar a partir de las 8 y 30 de la mañana de hoy, al ex contralor Pablo Selin. Me imagino que van a enfilar las baterías en las denuncias de corrupción, se van a enfocar en el mandato de Lenín Moreno Garcés, que está muy bien que lo hagan, me parece muy bien. Pero la pregunta es, ¿y van a tocar lo que en el anterior gobierno también se han denunciado como casos de corrupción? ¿O solamente se van a conducir ya por el tema partidista? Es decir, somos de UNES y nosotros al anterior gobierno, antes de Lenín Moreno, no lo vamos a tocar en lo que tiene que ver con denunciar con lo que se haya que tener que investigar, arquitecta. Los señores abogados tienen una de tantas frases que me gustan mucho, Lex dura, Lex. La ley es dura, pero es para todos. Nadie puede estar encima de la ley. Y nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre hablamos de una lucha frontal contra la corrupción, y así lo demostramos cuando habían las denuncias y los casos. No va a ser realizado en las decisiones que tomó Contraloría o que generó a partir de su actuación, porque sea un perjuicio para militancia o autoridades que funcionaron en nuestro gobierno. Bueno, debería de ser para cualquier acto de corrupción, porque además esa es nuestra función en calidad de asambleístas, más allá de la línea política por la cual hayamos llegado. Somos 137 asambleístas que debemos luchar y defender los intereses de todo el pueblo ecuatoriano. Y en este caso, que prevalezca la justicia. En todo momento hemos dicho la presunción de inocencia, el debido proceso y, por tanto, el Estado de Derecho en el país. Y esa va a ser nuestra línea de acción. Aunque el señor Villavicencio, por ejemplo, ha dicho que seguramente este juicio será dirigido desde Bélgica. Bueno, mi hermano desde Bélgica tiene todo el derecho de hacer un seguimiento e invito. Esta sesión va a ser retransmitida desde los medios de la Asamblea. Invito a todo el pueblo ecuatoriano a que se sumen para que escuchen la verdad de los hechos y no se dejen llevar por noticias malintencionadas, tergiversadas o amañadas para beneficiar a un sector. Aquí vamos a conocer la verdad y que salgan los nombres que tengan que salir, pero con el debido proceso y el respeto a la ley. Así debe ser. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar en el seguimiento a partir de las 8 y 30 de la mañana. Oiga, con el tiempo acá por Guayaquil, verá que está pendiente. Y ahorita el tiempo, justamente yo sé que está en alguna otra entrevista, por eso no pudimos arrancar como habíamos programado. Pero en todo caso está pendiente también poder hablar de los temas de la comisión. Porque el otro día que participaba de esa rueda de prensa vi que había algunos detalles súper interesantes en lo que tiene que ver con estas reformas en el Código de las Niñas. Así que estaremos pues... Sí, Alberto, pero sí entré a las 7 y 10 como me indicaron. Me tocó esperar un ratito, pero sí entré. El tema de la comisión es súper interesante. Estoy muy contenta. Ya estamos trabajando en el primer reporte para evaluación del primer mes de los 6 que nos han dado para la revisión del COPINA. Y estoy muy contenta porque se ha sumado, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Ellos han presentado una metodología para hacer un taller a nivel nacional con todos los jueces. Se ha pedido la especialización y la especificidad en el tema de los jueces para tocar muy particularmente temas vinculados a la niñez y a la adolescencia. Y ellos van a trabajar a nivel nacional una semana, un taller, para presentar formalmente sus observaciones y propuestas a la comisión. Y se siguen sumando, la Policía Nacional, se siguen sumando varias entidades vinculadas a los diferentes temas que tratamos. Y avanzamos con mucha fuerza. Yo creo que hemos logrado contagiar a toda la sociedad ecuatoriana, sector privado y sector público, de la importancia que reviste el tratamiento del COPINA, la revisión de los diferentes temas. Y son bienvenidos. Estamos escuchando a todos, más allá de que coincidamos o no con sus posturas, pero estamos cumpliendo con nuestra tarea. Así es que con todo gusto, si no que es un tema bastante largo, habría que dedicarle algún tiempo. Pero con todo gusto, a la hora. Muchísimas gracias, Pierina Correa Delgado, legisladora de nuestro país, asambleísta nacional de la bancada de UNES, con este que es el tema político del día, ¿no? El juicio político que arranca exactamente en una hora. Le agradecemos por este tiempo. Son las 7.30.